En un soleado día de verano, los turistas van en bicicleta hasta el Palacio y Monasterio de Corvai. En fin de semana, las excursiones guiadas registran una buena asistencia. El mayor atractivo, en la nave occidental de la iglesia y sus frescos del siglo IX. Pinturas como estas de la Alta Edad Media son de una rareza extraordinarias. Es algo extraordinario y por supuesto queremos conservarlo y que no se pierda. Y lo lograremos cuando Corvai sea patrimonio de la humanidad. Se conservará mejor bajo el patrocinio común que si lo hacemos solos. El estatus de patrimonio de la humanidad es deseado por muchas ciudades. Ayuda, por ejemplo, para obtener dinero, para las restauraciones y pone el nombre de la ciudad en todos los prospectos y guías de viajes de todo el mundo. No es un secreto que, especialmente los turistas extranjeros, eligen los destinos de sus viajes, entre otras cosas, para ver atractivos culturales. Con el sello Patrimonio de la Humanidad se accede a ese nivel y se puede dar por seguro que la entrada de turistas extranjeros será mayor. Eso se comprueba en un sitio ubicado a 70 kilómetros, el Parque Wilmelshöhe de Kassel, famoso por su monumento de grandes dimensiones, su palacio y sus fuentes. Este parque recibió el año pasado la cotizada distinción de la UNESCO. Tenemos visitas de Estados Unidos y les mostramos el parque. Siempre traemos a nuestras visitas. Es algo especial. Allá ya fuimos a ver las fuentes y fue increíble, precioso. El espectáculo se realiza dos veces por semana y, como en la época barroca, el agua brota por doquier. Desde que se porta el sello de la UNESCO, acuden las masas de turistas. Algo muy positivo para la ciudad de Kassel. En 2013 tuvimos unas 200 visitas guiadas, tan solo para las fuentes del parque. Y hasta mayo del presente año ya alcanzamos 400. Es decir, que se han duplicado. Así que quizás al finalizar el año la cifra se triplicaría. La entrada al parque es gratuita. La ciudad de Kassel obtiene ingresos mediante las visitas guiadas y las tarifas de aparcamiento. Sin embargo, la ciudad recibe otros beneficios. Los turistas gastan dinero en comida, compras y hospedaje. La cifra de pernoctaciones creció ya un 10%.